Toc, toc, ¿quién es? Soy Caperutita que trae una cestita con un poquito de miel Toc, toc, ¿quién es? Toc, 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 ¿quién es? Soy Caperutita que trae una cestita con un poquito de miel Pasa, pasa Al principio siempre ponemos muchísimo interés en contar el cuento a los niños Ponemos nuestra mejor voz ¿Pero qué pasa la décima vez que se lo hemos contado? Que estamos hasta el moño del mismo cuento Y entonces, ¿qué pasa? Que uno pierde interés, que ya no le hace ilusión Y no sé, no es lo mismo ¿Harto de contar siempre el mismo cuento? No te preocupes, te voy a dar unos sencillos trucos Para que inventes cuentos en un minuto Cada noche, uno diferente Dale la vuelta a los cuentos clásicos Pues por ejemplo, puedes sacar a los personajes de su época O de contexto Y crear situaciones muy divertidas Pues por ejemplo, podría ser Que Caperucita viviese en una gran ciudad Y la abuelita fuera profesora de Kung Fu Para lobos que han perdido todos los dientes Y no pueden defenderse Dos Cambia el rol de los personajes de los cuentos Y cuenta el cuento desde otra perspectiva Pues por ejemplo, puedes inventar Que el lobo tenía que comerse a los tres cerditos Jo, porque tenía que dar de comer a sus cinco lobitos Pobrecitos, no se iban a morir de hambre, ¿no? Al fin y al cabo, a todos nos gustan el cochinillo Así puedes hacer que el niño empatice Con el personaje del cuento Con el que normalmente hace de malo Y ponerle en otras situaciones Tres Crea asociaciones ilógicas Pues por ejemplo, un cohete y un tomate Que pueden vivir una historia apasionante Cuanto más rara sean las asociaciones Más divertida será la historia Cuatro Dile al niño que invente un personaje Y mételo dentro de tu historia Podemos hacerle pasar por situaciones difíciles Y invitar al niño a que resuelva sus problemas Cinco Escoge un personaje cualquiera Y conviértelo en un objeto Pues por ejemplo, un día Pepito se levanta Y de repente ve que su padre se ha convertido en ¡Una mandarina! ¡Papá! Seis Usa un vocabulario inventado Tu hijo se partirá de risa Pues por ejemplo, puedes inventar nombres Pues que no tengan ningún sentido Pero usando prefijos y sufijos O aumentativos Por ejemplo, podemos decir El mega sofá O la visilla O la desbañera Siete Crea máquinas imposibles Pues no sé Por ejemplo, una máquina que despeine perros O una máquina que haga nubes de colores Que se pueden comer No sé Siempre puedes inventar Y hacer que tu hijo pues invente una nueva Y meterla dentro del cuento Ocho Mezcla personajes de cuentos Pero con los roles tradicionales Por ejemplo, Caperucita se encuentra Con Peter Pan en vez de con el lobo Y le pregunta ¿Pero no vas a comerte a mi abuelita? A lo que Peter Pan le dice No, voy a llevármela al país de nunca jamás Y la abuela dice Ni hablar Tengo las lentejas en el fuego Y se me van a quemar Y recuerda Lo más importante es poner entusiasmo Y disfrutar contando el cuento Porque si no El mejor cuento del mundo Pues parecerá El listín de la guía telefónica ¡Suscríbete al canal!